Imagina que existiera un mod tan potente y a las pistas que ya existen en Mario Kart 8 Y a las pistas de los DLCs le añadiera un menú secreto con hasta 14 copas nuevas Que multiplicado por 4 son un montón de nuevas pistas Pues ese mod ya existe y es el CTGP de Lutz Así que te voy a mostrar cómo funciona, cómo instalarlo en tu PC Para que lo puedas jugar con tus emuladores a 4K Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero es irnos a su página oficial Lo voy a dejar como siempre en el Discord, link en la descripción Y aquí vamos a tener toda la información de este super mod Miren que por acá el trailer ya se fue al carajo La gran N hizo de las suyas Pero aquí tenemos imágenes de todo lo nuevo que hay Que está guapísimo Miren que guapo que ahora en la interfaz sale la velocidad del carro Las pistas, el tiempo, está guapísimo De hecho hasta tienen todas las canciones que agregaron Porque no solo agrega pistas nuevas creadas por la comunidad Lo que también agrega pistas que existían en otras consolas Y hasta si ustedes hacen pistas pueden enviar aquí su información Para que se las añadan a este super mod Pero vamos con lo importante, cómo instalarlo Para eso vamos aquí donde dice doblan Y aquí tenemos toda la información y todos los requisitos Pesa 3 GB cuando lo descargan Y descomprimido 3.53 GB Lo pueden usar tanto en la Switch como en PC Que es lo que yo les voy a enseñar hoy Aquí tienen las instrucciones para ponerlo en la Switch Entonces simplemente le vamos a dar aquí donde dice descargar Y nos enviará un link de Mega Y ven que esto anda lento Tienen otra opción dándole aquí para descargarlo con Drive Una vez descargado nos va a quedar un archivito como este Lo que vamos a hacer es darle clic derecho Y le vamos a dar en extraer aquí Una vez extraído nos queda esta carpetica Esto de aquí ya lo podemos borrar Y atentos a lo que tenemos que hacer Los de la Switch simplemente tienen que seguir las instrucciones que están en la página Porque hay que copiar esta carpetica a un lugar correcto Pero nosotros los que estamos en PC Les voy a mostrar como hacer con Ryungins Y luego con el Yuzu, Suyu, Sudachi Que son lo mismo Y les explicaré varias cositas Pero antes no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea Así que primero activa tu Windows Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video Ace Off Te ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio Y lo mejor de que iOff No son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida Como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10 Simplemente tienen que copiar el código que van a usar En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows Seleccionamos el producto que queremos Y ya ven que de normal tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más con los códigos Le damos a añadir el carrito Y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven Nos otorga aquí nuestro super descuento Y nos queda a un precio regaladísimo El proceso de pago es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Le damos en continuar Y aquí en el método del pago Les recomiendo este de acá Es el más seguro Y es el que nos permite pagar con Paypal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal Es lo que yo les recomiendo Primero vamos con Reunjins Que es super fácil Simplemente abrimos esta carpeta Aquí abrimos la carpeta que llama Content Y aquí vamos a tener la carpeta de nuestro mod Que este número largo que está aquí Es el ID del juego Y aquí lo abrimos Aquí tenemos los archivos del mod Lo que vamos a hacer es que vamos a coger Esta carpetica de aquí Y la vamos a copiar Vamos a abrir nuestro Reunjins Y miren que aquí el Reunjins me está pidiendo Que lo actualice Recomendación Actualizarlo porque va a ayudar para el mod Pero entonces Una vez actualizado Nos vamos a ir a nuestro juego El Mario Karocho Y le vamos a dar clic derecho Y le vamos a dar donde dice Open Atmosphere Mod Directory No donde dice Open Mod Directory Sino la que dice Atmosphere Porque este mod requiere eso Vamos aquí Y aquí pegamos la carpeta Una vez que lo hayamos pegado Le podemos cambiar el nombre Para dejarle algo más vistoso Por ejemplo yo le voy a poner el nombre Como tal del mod Y ahora si Si damos clic derecho en el juego Y le damos a Manage Mods Que es manejar mod Aquí ya nos aparece Si no desaparece activo Simplemente cliquenlo Para que aparezca con la lucecita Le damos a guardar Y listo Y ojito que para que funcione Hay que cumplir ciertos requisitos Que son muy sencillos Pero primero les voy a explicar Que hay que hacer En Yusu y Susclones Sudachi, Suyu y demás En Yusu y Susclones Yo aquí estoy usando Sudachi Lo que tenemos que hacer Es muy fácil Le damos aquí donde dice File A nuestro emulador Le damos en Open Sudachi Folder O Open Yusu Folder O Open Suyu Folder Y vamos a buscar Esta carpetica Que se llama SDMC Y aquí vamos a buscar La carpeta que se llama Atmosphere Aquí la carpeta que se llama Contents Y aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a buscar El mismo ID Que ya nos vino con el mod Que es el ID del juego Miren que en la carpeta del mod Trae este ID Que es 100 bla 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 Y termina en 22 triple 0 Aquí en la carpeta de su emulador En caso de Sudachi Pero ya saben que es igual Para Yusu, Suyu y demás Vamos a buscar lo mismo Miren que yo lo tengo por acá Termina en 22 triple 0 Aquí lo abrimos Y aquí es donde vamos a pegar Los archivos Pero no lo vamos a pegar Igual que en Ryungie Sino que vamos a abrir La carpeta del mod Y vamos a pegar estos LX, EFC y el RONS Entonces copiamos Pegamos acá Y aquí ya lo tenemos Para saber que lo hicimos bien Vamos a nuestro emulador Damos clic derecho en el juego Le damos a propiedades Y aquí se nos debe haber activado Un mod llamado CDMC Dejo en la carpeta Donde copiamos todos Si está chuleado El mod estará activo Ahora si yo intento abrir El juego en Yusu El juego se me quedará cargando Infinitamente Porque el mod todavía No es compatible Con Yusu, Sudachi Y sus clones Les enseño como hacerlo Porque una vez que sea compatible Como siempre les voy a avisar Ya sea en una pestaña de la comunidad En el Discord O en los directos Pero no te preocupes Que en el Ryungie Es completamente jugable Aquí tengo ya abierto el juego En el Ryungie Funciona a la profesión el mod Y los requisitos Que tienen que cumplir Es lo que dice ahí en la esquina Que el juego lo tengan En la versión 3.0.1 Y tener instalado Todos los DLCs Para que no les dé ningún conflicto Ya también no les voy a mostrar Nada más allá de esta pantalla Porque la gran N Está un poquito canzona Pero te voy a dejar por acá Una parte del directo del domingo Donde estuve mostrándoles Varias pistas Cómo funciona el menú Y demás Para que se enteren Y la última advertencia Si bien podemos jugar online Al Mario Kart 8 en PC Con los emuladores Te dejo un video por acá De cómo hacerlo Este mod por ahora Lo tiene deshabilitado En cuanto lo habiliten Yo les informaré Así que suscríbete Que suba mucho contenido De emuladores Quiero mucho Bye